Muchas cuestiones hay para diferenciar en el tema de tarifa de energía eléctrica en particular. La tarifa social es un subsidio que hoy en la provincia de Juspuy es afrontado por el gobierno provincial. Mientras que esto de la segmentación tarifaria es una decisión del gobierno nacional. Es decir, hay que diferenciar los usuarios que tienen tarifa social de lo que es la segmentación tarifaria. La última disposición que salió, que también estamos informando al respecto y queremos que todos conozcan, tiene que ver con que a partir del 5 de agosto solamente se van a poder seguir inscribiendo en el RACE todos aquellos usuarios beneficiarios de tarifa social u otros subsidios ya sea de nivel nacional o provincial que no lo hubieran hecho antes de manera personal. Es decir, antes de esta disposición, tanto el gobierno de la provincia de Juspuy como en otras provincias y a nivel nacional se había dispuesto de manera automática que todas aquellas personas que tienen algún subsidio como tarifa social pasaban automáticamente al segmento N2 que es el segmento de menores ingresos. Entonces, esto ya no está más vigente desde el 5 de agosto, lo que significa que esas personas que no hubieran hecho personalmente ese trámite tienen que hacerlo y tienen tiempo hasta el 4 de septiembre. Perfecto. ¿Y dónde pueden hacer el trámite entendiendo que es de forma presencial, como lo está diciendo? No, no, no. Es online. Ah, se puede hacer online también. Sí, ponen en Google RACE, no tengo presente acá el link, pero ponen inscripción a RACE, subsidio de tarifa de energía eléctrica y gas y les va a llevar seguramente al link. Pero eso es importante que sepan, que no van a perder el beneficio de la tarifa social, que es un beneficio de la provincia, pero sí van a perder el subsidio en el precio de la energía, que es un precio que lo define la nación. ¿Y cuántos son los usuarios hoy? ¿Tienen un número que tiene este beneficio nacional, más allá de lo que es la tarifa social provincial? No tenemos todavía los números finales. El último, lo último que hizo su CEPU data de un mes para atrás y desde ese mes hasta la fecha se hizo una campaña muy importante para que la gente entienda que realmente tiene que segmentarse porque el costo de la energía va a subir hasta cuatro veces más y se va a ver reflejado, ya se está viendo reflejado en algunas facturas y se va a ver reflejado en las próximas facturas. Perfecto. Por último, directora, hacía referencia a una tarifa social, a subsidios nacionales. ¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios para la reinscripción o la inscripción para gozar los mismos, para mantener los mismos? Toda persona que sea usuario residencial de servicios de energía eléctrica o de gas tiene que hacer o tenía que hacer el trámite de raza de la segmentación que tiene como objeto identificar tres sectores, los sectores de altos ingresos, de ingresos medios y de ingresos más bajos. Según dónde queda categorizado el usuario, va a haber cierto subsidio en el precio de la energía a nivel nacional o no va a haber subsidio en aquellos usuarios que ingresen en el segmento más alto. Perfecto. Es decir, todos tienen que segmentarse y también es importante que sepan que si alguna condición cambió en su situación, ya sea algún trabajo que ya no tienen, fueron despedidos o cualquier otra información relevante, también hay que registrarla en el RACE porque es un registro permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!